y muy buenas a todos chicos y chicas como están sean bienvenidos a un nuevo juego que se llama live of legend wild rift dirás nuevo juego no porque este increíble juegazo lleva años años pero la empresa de río chicos la ha traído para móvil y ya tenemos live of legend wild rift aquí en android chicos en bueno en android y en ellos obviamente pero lo tenemos aquí en móvil chicos qué pasada qué locura qué increíble juegazo de verdad es una barbaridad o sea así así lo digo porque bueno ya lo jugaba obviamente y mucho antes una barbaridad completa chicos porque es un juegazo de mil pero si de mil de mil la empresa lo he hecho muy pero que muy bien chicos y lo tenemos aquí después de varios años de espera pero lo tenemos aquí dicen que salía en marzo al principio de marzo no salió a finales de marzo no salió pero al parecer ya salió salió exactamente el 27 de marzo del 28 no me acuerdo muy bien pero chicos ya lo tenemos aquí de verdad juegazo de 10 pesa 3 gigas pero bien valida la pena chicos bien valida la pena así que bueno invito que se las descarguen porque de verdad es una locura por favor se los digo descarguen porque no se va a re no se van a arrepentir es un vicio como locos es un vicio total es una auténtica locura un juegazo de mil así pero bueno tenemos aquí estamos la base principal estamos en la pantalla principal obviamente aquí te dan un millón de personajes gratis así super gratis puede jugar con los que te dé la gana y dependiendo del modo y estilo de juego pues hay que conseguir derrotar las torretas enemigas y poder llegar al nexo que es al núcleo por así decirlo destruirlo y con eso pues ganamos la partida igual van a ver mejoras por el camino puedes mejorar tu personaje mejorar habilidades de bloquear cosas y poquito más exacto o sea es una una locura por ejemplo si no vamos aquí al apartado de personajes vamos a ver todos los personajes que de momento tenemos y algunos que obviamente están bloqueados como estos por ejemplo yo quiero elegir y pues quiero elegir a ari ari venga interpondrá en mi camino y que esté en español si es que está todo en español las voces el tutorial todo todo chicos todo está en español que es una locura las voces todo de verdad es increíble aquí tenemos daño tiene mucho daño muy poco avante muy poco aguante que no sé vocalizar mucha utilidad y un poquito de dificultad y aparte de esto hay skins exclusivas mira 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 y sólo de ella o sea es una locura esto es una locura de verdad estos campeones son una barbaridad por ejemplo quiero darle a que últimamente fue con ella en una flecha de verdad me encanta ayer me encanta mira futurista ya está lo tiene todo lo tiene todos los chicos lo tiene todo futurista una locura una locura una locura chicos de verdad y es que hay más hay un millón hay partidos más de verdad de verdad mira mira y es que hay skins exclusivas hermosas increíbles una auténtica barbaridad chicos esto es es crema 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 buena crema dura crema de y así y demostramos hacer que juegue con él en el interior es que es una locura chicos mira 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 futurista futurista y aquí tenemos set hoja relámpago tenemos también set muerte anunciada papito chulo es que es una locura chicos y hay un millón de personajes más un montón de personajes más que podemos seguir desbloqueando a medida que vamos subiendo de nivel es una locura chicos es una auténtica no es que no 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 hay nombre no hay juego o sea no hay no hay nada para esto de verdad esto es una locura lo siento si digo locura siempre pero es que es increíble en que aquí te van explicando un poco sobre el juego y sobre todo los todos los todos las cosas que van ahí viendo y todas las cositas por ahí también tenemos emoticones cositas así varias hay un buen bueno el sistema de charla es increíble también si nos vamos aquí al apartado aquí son y son estas son las elecciones de tu campeón ojo objetos runas y hechizos predeterminados que llevará a la batalla cada cambio de al menos una selección recomendada que se puede utilizar tras seleccionar un campeón puedes escoger una selección para verla o modificarla cada campeón puede tener el máximo de seleccionados ok aquí nos va explicando hemos creado universal o que estas son las habilidades que recomiendan comprar y cositas más a ver mucho hablar chicos estas son las misiones diarias un poquito más y bueno los eventos que tenemos aquí y ahora es una es una auténtica pasada chicos esto es una auténtica pasada vamos a darle a jugar y es que está para jugar un entrenamiento clasificatoria personalizada normal vamos a darle a pvp que mira mira esto mira la calidad a los gráficos de verdad chicos de él en una oportunidad este juegazo porque es una auténtica locura vamos a buscar partida a ver si se nos encuentra pero es una auténtica locura chicos lo he jugado y encontró ahí está aceptamos aceptamos sí o no 55 que aceptamos 9 10 entonces de verdad chicos esto es una auténtica locura de un del en una esperanza un descarguenlo porque va a valer la pena son dos gigas de descarga y un día cuando estás ya adentro en la pantalla de carga pero de verdad juegazo de 10 he jugado unas cuantas partidas y es que me flipa me flipa yo me acuerdo que todo el mundo hablaba de league of legends el dole lole 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 pero dice pero pero como es que puede tanto que puede ahí gustar tanto jugué en la play en su tiempo cuando era chiquito y el pila va obviamente en los cybers de verdad lo jugué en la play una locura ahora que lo juego ya entiendo y es que es una locura de verdad selección de personaje ojo aquí dice yo hago de apoyo yo hago esto etcétera podemos seleccionar por ejemplo yo quiero seleccionar a así vamos a seleccionar a ella porque es una que me ha gustado muchísimo así que mira en una flecha ya está es una locura y aquí están todos nuestros compañeros está maestro jean está maestro y jean está catarina está ari que son prácticamente en los nombres de los personajes en sí y así chicos aquí podemos hablar podemos de todo sea tanto contacto como audio como por vos y también mira aquí están con los que nos vamos a enfrentar también podemos charlar por por algunos mensajitos que son súper directos y súper bien hechos de verdad se han tomado el lujo de hacerlo bien se han demorado pero se han demorado con un gustazo no han lanzado nada medias lo han lanzado completo y sumamente ahí clavado no hay nada o sea no hay nada que decir no o sea no hay nada que decir no me gusta no la jugabilidad todo todo es increíble nos estamos enfrentando contra sin jao contra nazus contra jaros llana y poquito más chicos entonces venga vamos a darle ok listo estamos una línea intercambiada creo que esto nunca me ha pasado pero mira aquí podemos aquí arriba a la derecha podemos ver que queremos más 12 de daño de ataque o 15 velocidad de aquí yo la verdad quisiera 15 velocidad de ataque ahora bien con el día vamos a ir por la derecha a el mapa este chico de aparte de esto si tú le das aquí pues ir viendo todo el mapa todo hasta la base enemiga que que un montón un montón chicos ahí podemos ver todo el mapa y aquí podemos pues prácticamente seleccionar una habilidad que querramos por ejemplo yo quiero esta porque este súper este súper increíble cuando estamos aquí podemos podemos disparar ojo disparamos y prácticamente vamos con recogiendo el oro que con el oro vamos a con el oro vamos a poder a poder comprar habilidades y fortalecer a nuestros personajes y por ejemplo este está estabilidad me gusta porque porque yo le doy aquí y comenzamos a tirar varias flechas varias flechas de una sola y se recarga súper súper que deprisa así que venga por aquí tenemos un enemigo como están viendo aquí en pantalla por ahí debe estar el enemigo es un enemigo cuerpo a cuerpo así que hay que tener un poco de cuidado así que venga por cierto estas plantitas nos curamos y la comemos y poquito más también tenemos habilidad habilidad de curarnos habilidad de quemar un enemigo etcétera etcétera o sea ya les digo yo ya les digo yo que al principio no lo pueden entender al principio es un poco complicado entenderlo ya pero a medida que lo van jugando lo van pillando están haciendo el tutorial que el día lo explica lo explica muy bien y a medida que lo van a y a medida que lo van haciendo pues prácticamente lo entienden y les va a gustar un montonazo por ejemplo aquí por ejemplo equipo estoy estoy destruyendo la torreta que hay que destruir la torreta de los de los enemigos hay dos torretas por camino y el camino principal entonces una vez que estudiamos todas las torretas vamos al nexo y ahí pues aparte de combatir con con las personas que dos a los enemigos por ejemplo el de mi cuerpo creo que está aquí aparte de eso pues hay que ir por ejemplo este es para ver ok este es para ver cuidado 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 a ver aparte aparte de destruir las torretas pues obviamente hay que hay que matar a las personas por ejemplo las personas que vayan recuperando o sea vayan renaciendo así que venga por ejemplo a mí me gusta subir está la principal porque dispara full flechas y hay una habilidad en sí que te permite te permite como tirar o sea como cual atacas a uno pero las flechas rebotan a más entonces pues cuidado y no me fijé no me fijé no me fijé me mataron ya está por no fijarme es que ahí es que con ver es que hablaros a comentar y jugar es un poco complicado pero venga por ejemplo 3 por tener por ciento velocidad de ataque o más 12 vuelo velocidad de ataque y como me da el oro para el 12 de ataque más el 12 por ciento de ataque pues lo hacemos esto ah y aparte aquí a la derecha tenemos como ataque peligro voy a camino enemigo desaparecido agrupados visión de enemiga por ejemplo quiero ir al ataque entonces en el mapa sale aquí en nuestro punto donde dijimos que vamos al ataque por ejemplo estas cositas que tenemos son ciertas plantitas ojo son ciertas plantitas pues que obviamente a ver cuidado son ciertas plantitas que obviamente pues no están dando no están dando lo que viene siendo vida no está no había por ejemplo que tenemos a él podemos dispararle un poquito más un poquito más estamos disparando todo bien a ver a ver si le damos a ver si lo matamos creo que lo matamos lo matamos bien lo matamos chicos muy bien muy bien y ya pues estos son súbditos que prácticamente no tienen nada de vida el crédito está la última la última que puede que pudimos coger es la última así que cuidado la última está muy buena por ejemplo la última se ve mirar miren el mapa se puede dar lejísimos a la última y es tan lejísimo y está increíble o sea por eso es que me gusta me encanta este personaje quizás muchas personas no le gusten quizás otra así pero a mí siento que ese personaje que más equilibrado está más ataque está de verdad me gusta mucho por ejemplo esto me puede ver que tiene transportar y pues aquí le doy a ulti y pues lo congeló prácticamente y aquí lo puedo atacar y lo estoy atacando prácticamente ojo ojo a ver le damos atrás cuidado ok perfecto con tranquilidad con tranquilidad con tranquilidad con tranquilidad perfecto me va a matar chicos es que el que mucho aprieta bueno a ver 20% de daño de ataque y su opción física o que podemos coger ese más 20 de daño de ataque ok venga pues creo que su opción física es que le robamos la vida o sea le es como el aire ojo que tengo el compañero tiró algo pero prácticamente es así y el mapa pues podemos ver a todo momento dónde está el enemigo cositas así y aparte de eso podemos ir obviamente a por a por algunos voces algunas como como cositas aquí que es que tú puedes ir recolectando oro y a medida que vas recolectando oro pues prácticamente pues prácticamente te haces más fuerte o sea que todo el oro viene aquí entonces mira ese tío ya está nivel 7 yo sigo en nivel 6 y un poquito más pues lo puede venir por aquí a este es el cambio central estos son para gente más fuerte por así decirlo y este es el camino en en solitario prácticamente nosotros bueno en cualquier momento solitario dúo pues cuando tienes algún un personaje o un campeón a distancia pues prácticamente no no se necesita tanto ver ojo lo matamos lo matamos creo que lo matamos creo que lo matamos y no lo podemos congelar a ver no venga a ver entonces venga vamos aquí tranquilito tranquilito subimos esto quiero subir quiero subir lo que son las ráfagas porque son increíbles al ataque ponemos aquí y a ver cuidado 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 que le estamos dando le estamos dando le estamos dando con cuidadito bien bien no hay que meternos a la torreta porque si nos metemos en la torreta prácticamente nos puede exacto no hace nos hace un daño enorme entonces con cuidado también tenemos el este de curarnos más vamos a ver si lo podemos matar de una es nivel 8 pero como es cuerpo a cuerpo pues mira nos curamos y ya como es cuerpo a cuerpo pues prácticamente no tiene mucha longitud para matarme entonces bueno yo tengo la ventaja porque es estoy atacando a mucha distancia entonces venga mejoramos esto y con esto le damos aquí por cierto pero hay algunas habilidades que no le afecta a la torreta en sí entonces mejor es como atacar cuerpo a cuerpo no es mejor como atacar con básicos y ya estaría y nada más a ver tenemos poco de vida la vida no se regenera a no ser que sean con cosas que te encuentres a ver ojo le damos entonces podemos venir por aquí podemos buscar esto le disparamos aquí creo ok y recuperamos vida y aquí en 70 segundos pues prácticamente podemos poder recuperar vida de nuevo así que a ver cuidadito 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 venga le damos con esto aquí muero aquí muero venga nos vamos para atrás perfecto con tranquilidad con 60 segundos muy bien es que me meto mucho también también un campeón a distancia soy bobo los ataques a distancia golpeado a tres votos y este es el que yo digo que si yo golpeo a alguien golpeó a tres personas 15 por ciento velocidad de ataque 20 por ciento de velocidad de movimiento que me gusta la velocidad de ataque porque hacer flechas y al disparar a más personas prácticamente ponemos el de disparar muchas más flechas el primero y prácticamente pues reventamos reventamos así por eso siempre yo creo que a esta no sé no se va a ver también hay otros que prácticamente desearían creer en otra cosa pero creo que mejor sería atacar a lo que viene siendo esto de más velocidad de ataque si llevas como un arco o algo a distancia e igual pues habrá otras personas que le guste otra cosa pero yo creo que me siento más fuerte así así que ven igual si alguna persona sabe de lol o algo así que esté viendo este vídeo el primero que se suscriba y segundo pues que me aconseje un poquito de cómo va como es y un poquito más chicos vamos a coger esto y ya a ver aquí por aquí unos enemigos así que cuidado mejoramos esto lo que estamos haciendo lo matamos si viste o sea por lo todo lo que vamos subiendo lo matamos esto es increíble a ver nos curamos podemos tirar la ulti allí a ver si la congelamos lo congelamos perfecto a ver si lo matamos y que se me hace mucho daño como es camino por en medio nos hace muchísimo daño ok perfecto tranquilo 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 muy bien ok aquí no la cuenta de aquí no la cuenta con tranquilidad con realidad podemos podemos subir la ulti que eso sube prácticamente el daño voy a tirar aquí esto por si alguien lo quiere y vamos a darle a ver ojo cuidado 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 un poquito más para atrás y ya estaría a ver con cuidado eh con cuidado cuidado uff 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 es que no tengo vida y eso prácticamente me está uniremos frelior me está me está prácticamente agotando mira mira es que le estoy haciendo muchísimo daño eh estoy haciendo muchísimo daño y claro él también a mí así que nos vamos para atrás ok también podemos volver con este botón podemos volver y recuperar vida así que podemos hacer eso y adentro pues prácticamente en el lobby prácticamente aquí podemos ir comprando lo que viene siendo hasta que finalmente ok está y está y si le damos que la moneta pueden podemos comprar que lo recomendado lo físico lo mágico sea un montón de cosas para comprar voluntad pero yo como obviamente no sé mucho de eso también podemos cambiar desde habilidad está en un juego completo por ejemplo aquí arriba están mata están atacando la torreta entonces bueno ya habrá alguien ahí que va yendo y pues ataque entonces venga vamos por aquí chicos no hay problema lo rompemos y vamos también podemos correr un poquito más rápido con esta habilidad y seguimos dándole en 6 segundos 7 segundos podemos volver a curarnos tener la habilidad de curarse y voy por aquí porque prácticamente no hay ningún campeón enemigo por aquí y hoy llegó llegó cuidado y prácticamente los reventamos con esta habilidad así que venga cuidado cuidado venga le damos ahí y lo reventamos con esta ojo ojo que lo reventamos lo reventamos chicos es que está está roto el combo que tengo está roto está roto pero a mí a ver si le doy con este aprovechamos un poquito la vida y cuando me tengan mira venga le damos de nuevo a la torreta la torreta la torreta la torreta la torreta ok 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 creo que esto no le hace daño ya no vamos a no vamos a calentar demasiado también tenemos aquí un enemigo creo que esto no le doy pero bueno hay que tener cuidado por ejemplo aquí se va se va a dar con un aliado que tenemos ahí adentro y prácticamente con esto derrotamos la torreta y ahora si nos abrimos un poco de paso aquí pues prácticamente no me puedo transportar a ver 20 por ciento de probabilidad de crítico o daño de ataque disipa el control del adversario 40 años ataque y me interesa más el daño ahora porque atacamos súper rápido hay aquí en cualquier momento pues podemos movernos por el mapa y ver qué está pasando por ejemplo ya queda la última torreta aquí y aquí prácticamente en el lleno de torreta eso lo que esta torreta enemiga y esta y esta de aquí y el destacado sea prácticamente esta vía y la otra la tenemos libre para poder atacar a gusto así que vamos a ver también te digo no sé cómo estoy comentando pero espero que esté comentando bien porque estas cosas y se me va un poquito mal el comentar y jugar pero bueno espero no aburrirlos y tampoco hostigarnos conmigo así que venga vamos aquí vamos a seguir dándole tenemos campeones por ahí arriba tenemos dos campeones por el medio y uno que va a ir por derecha o que hay uno que ver por derecha no sé qué tan fuerte sea a uno es uno a amelea prácticamente que podemos darle sin ningún problema ahora vamos a con tranquilidad con tranquilidad y habrá bien lo matamos perfecto vamos a ver si adelantamos un poquito y ojo ojo a ver no te creo ser segundo no 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 bueno bueno casi 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 nada es que me a ingresar muy lento es succión física grebas aunque quiero cambiarlo porque esto no me gusta succión física dice 40% de velocidad de movimiento bueno un poquito más a ver salimos en 24 segundos vamos a ver que se puede ser por aquí ok ok bueno hay tres enemigos por ahí todo bien tenemos un un hombre aquí perfecto y se están dando duro es esterno duro viene un apoyar el compañero de aquí muere el compañero aunque el compañero que salimos ahora así que vamos para allá y me la voy a ir por en medio voy por el medio porque prácticamente ya no hay torretas entonces no hace mucho daño y vamos a apoyar a ver vamos para allá tranquilidad con tranquilidad con un programa más rápido y asesina y con esto que hacemos habilidad vamos 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 estamos yendo estamos yendo estamos y no estamos todos a tope todos a tope ok ojo la rompemos perfecto bien bien la rompimos bien y prácticamente pues con esto pues atacamos ya lo que es el nexo y si rompemos el nexo que lo vamos a romper ya ganamos la partida chicos de verdad una partida un tanto bueno un vídeo un tanto largo pero de verdad las partidas son súper que intensa súper que emocionantes y quizá no lo sea porque lo estoy comentando pero de verdad al momento de jugarlo va a ser una locura chicos ganamos victoria perfecto aquí pues nos sale todo esto de mvp que tuvo uno y aprenderlo más tarde igual tenemos cuatro kills hicimos cuatro kills nos mataron cinco veces y tres asistencias nos llevamos nueve mil doscientos nueve mil doscientos de oro lo que tienes 10 kills 10 kills 7 kills bueno estaba prácticamente por ahí es así que el mvp se lo llevó nat el asesino ok vamos a bueno no volver a jugar no volver a jugar no que le damos para afuera chicos y prácticamente que esto hoy prácticamente pues eso sería todo chicos de verdad de mi parte eso sería todo bueno aquí podemos entrar y recoger algunas cositas que pues tenemos para que recorremos esto recorremos el otro y poquito entonces nada chicos yo por aquí me despido espero que la hayan pasado bien y pues igual cualquier cosa nos vemos mañana con mucho más por cierto link de mi disco en la descripción para jugar abajo y chicos cualquier duda pues en los comentarios darle a like si te gustó compártelo también y aparte de eso chicos queremos hacer que hacer grab obviamente tenemos un sorteo activo de un pase de temporada así que ojito para aquellas personas que se ha quedado hasta aquí cosa que dudo pero bueno si se ha llegado hasta aquí pon tomate 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 me late tomate me late en los comentarios y pues estaré respondiendo a todos los comentarios obviamente así que nada chicos yo me despido por hoy un besazo un saludo nos vemos mañana con muchísimo más espero que les haya encantado y pues nada mañana con muchísimo más aquí en el canal de edward sí chau chau ¡Stيرículo Nelson de la Jokera 2 Nieto5 un saludo nos vemos a mi y ya